... Seguimos en Ambien del Legado en un ratito, ya en minutos le vamos a dar la receta del hummus. Atenti, anote, tenga algo con que anotar, así la tiene bien para prepararla ahora en unos minutos para el almuerzo. Vamos a darle la bienvenida a Rabio Shua Sternheim, espero haber pronunciado correctamente el apellido. Buenas días. Bienvenido, gracias por estar en Ambien del Legado. Gracias a usted por la invitación. Nos ha traído la Parayá de la Semana. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a contarle a la gente, si te parece, qué es una Parayá. Bien, una Parayá es una sección de la Torá que se lee semana tras semana para completar un ciclo de un año de estudiar toda la Torá. Es decir, semana a semana leemos un fragmento que se van acumulando y llegamos a completar todo el ciclo en un año. Bien, ¿cuál es entonces la Parayá de hoy, para esta semana? Bien, nos encontramos en un grupo de Parayot que tratan sobre las primeras en el libro de Shemot, el segundo libro de la Torá, que habla sobre la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Ellos estaban totalmente aprimidos y el faraón los doblegaba con trabajo duro. Hubo un niño que fue Moisés, que tuvo que ser abandonado de su casa porque su madre no podía esconderlo, ya que el faraón quería matar a los niños y tuvo que dejarlo en una canasta flotando en el río para que tenga mejor suerte. Ayer encontró la hija del faraón, la princesa, se apiadó de él y lo adoptó. Moisés fue creado entonces en una casa ajena a él, fue adoptado como el príncipe de Egipto. Un día se encontró en la calle, viendo como un egipcio le golpeaba fuertemente a un esclavo y él salió en defensa. El faraón lo consideró como una persona desagradable a Moisés, como iba contra un traidor de las leyes del país. Entonces Moisés tuvo que escaparse. En el desierto se encuentra con una revelación de Dios que le dice, ve y salve al pueblo de Israel. Él le dice, yo no puedo ir. Cuenta el Talmud que esta discusión tardó siete días. ¿Por qué Moisés no quería salvar al pueblo de Israel? Su hermano de sangre, Aarón, que él había conocido, era el líder espiritual del pueblo. Y él decía, si yo voy a liberarlos, mi hermano se puede sentir mal. Yo no puedo provocarle a él unos malos sentimientos. Tiene su autoestima, yo no puedo lastimarlo a él. En su humildad Moisés decía, mandá a otra persona, cualquiera es mejor que yo. Entonces vemos acá que la espiritualidad reflejada en Moisés es la humildad. Todos buscamos la felicidad. Está comprobado que los bienes materiales, un auto nuevo, una casa nueva, al poco tiempo uno se cansa. En vez que la espiritualidad da esa alegría eterna. ¿Cómo celebrar esa alegría? Con humildad. Pensando en el pueblo, pensando en su compañero, pensando en su vecino. Entonces, cuando yo sé que hice un favor a alguien, esa alegría me queda para toda la vida. Yo le mejoré la vida a una persona. Por eso, ¿qué estamos esperando entonces nosotros para ser felices? Pensemos cómo llevar al prójimo y vamos a tener una mejor alegría. Moisés representa la humildad y la humildad es pensar en el prójimo. Muy bien. Pensar en el prójimo. Esta es la enseñanza de la paraya de hoy. Bueno, Yoshua, muchísimas gracias. Gracias por venir. Bienvenido a mi alegado. Es la primera vez. Conmigo, por lo menos. Será hasta la próxima. Gracias. Yo voy a Nelson porque tenemos el jugo preparadito. Terminé de espolvorearlo con un buen pimentón. Ahora le voy a agregar un poco de perejil picado. Y después lo vamos a rociar con un buen aceite de oliva que le va a dar un muy buen sabor. Y esto ya está. Vamos a convidar a Guillermo que acaba de volver de Israel. Que ahí seguramente habrá comido... Me tocó más de una vez. Comer hummus. Vamos a la receta Nelson. ¿Qué vamos a necesitar para preparar este riquísimo hummus? A ver. Que la verdad que es muy fácil de preparar. Tengan en cuenta de dejar en remojo bastante el garbanzo. 400 gramos de garbanzos. Dos dientes de ajo. Jugo de un limón. Seis cucharadas de pasta de sésamo. Sal, pimienta, comino. Y encima le vamos a poner el perejil picado, el pimentón dulce y el aceite de oliva. Y como les comenté, bueno, el hummus no se come con cubiertos, sino con el pampita. Vamos untando. Si no llegaron a anotar bien la receta, en el Facebook siempre está. Ahí nomás en un ratito. Vamos a convidar a Guillermo con un poquito de hummus. A ver si es el mismo hummus que probó en Israel. O de repente es mejor. No me cabe la menor duda, Nelson, que va a ser mejor. Está bueno. Está bueno a mano. Está bueno, Guillermo. Es mejor. Ah, ¿vió? Bueno, buen provecho. Le dije, le dije. Bueno, después voy a probar yo. No me vas a probar ahora porque el otro día con la boca llena se me complicó para el final. Hoy un programa. ¿Estoy acá? ¿Estoy acá? A ver, dígame. Estoy acá. Bárbaro. Hoy un programa que todo tuvo que ver con todo. Recién veíamos la para allá, pensar en el prójimo, introspección, vacaciones, ahondar dentro de uno mismo. El hummus, Egipto, su origen. El príncipe de Egipto recién nombrábamos en la para allá. El príncipe de Egipto lo produjo Steven Spielberg. Todo tuvo que ver con todo. Y lo que tiene que ver con todo es que usted nos acompañe. Esto fue A mi al legado. Será hasta la semana próxima. Un placer enorme de todos nosotros estar con usted. Lo esperamos la semana que viene. Me despido acá. Gracias, Guillermo. Gracias a vos, Mariana. Será hasta la que viene. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Ya voy a todos para todos. Hasta la semana que viene. Chau. Gracias. 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 Gracias.